Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a esta clase de Primera de Samuel, la segunda parte. Si te perdiste la primera parte, puedes ir y verla en seminariobiblicoenlinea.com. También las clases están en nuestros canales, en el canal de Carlos Andrés Mur. Si no te has suscrito, suscríbete, pon todas las notificaciones. Y también en el canal de Tu Iglesia Vida en YouTube. Gracias a todos aquellos que son parte en poder invitar a otros a unirse al seminario bíblico en línea, que está ayudando a tantas personas a ser formadas en la palabra de Dios. Este es el segundo curso del Antiguo Testamento dentro de nuestro seminario. Y vamos a continuar con la segunda parte de la clase de Primera de Samuel. Les confieso que quisiera ir a una velocidad más rápida en ver las clases. Pero al detenerme a leer el libro de Primera de Samuel, vi que hay tantas enseñanzas importantes para cada uno de nosotros que servimos al Señor. Porque por algo tú te inscribiste en este seminario o estás contemplando ser parte. Si no lo has hecho, corre a seminariobiblicoenlinea.com e inscríbete para que lo hagas formalmente y recibas el reconocimiento de cada curso. Y eso también te da una seriedad y un compromiso con Dios y con el ministerio que el Señor te ha confiado o que el Señor tiene para ti, el haber hecho propiamente los estudios, que son estudios muy completos, son estudios que no le piden nada al nivel de información que escuchas, que a un seminario profesional a nivel maestría en los Estados Unidos, uno de esos grandes seminarios, ese es el tipo de información que tú escuchas en este seminario. Así que gracias a los que nos apoyan en oración, a los que son parte también a través de sus contribuciones, porque hacen posible que este seminario pueda impactar la vida de literalmente cientas de personas que van a ser equipados para servir al Señor. Vamos a continuar ahora sí con Primera de Samuel. Y esta es una clase muy interesante porque precisamente les decía que quiero ir un poco más lento porque al leer la clase, al leer el libro de Primera de Samuel, nos damos cuenta que hay un montón de principios que son sumamente útiles para el ministerio, para aquellos que sentimos un llamado a servir al Señor o que vamos a estar a cargo de un ministerio o de un liderazgo. Y vamos a reflexionar juntos hoy, sobre todo en la vida del rey Saúl. Y el título de esta segunda clase de Primera de Samuel es Cumple con tu llamado y culmina bien. Porque tristemente en el rey Saúl vemos a un rey que comenzó muy bien, con gran potencial, como vamos a ver ahora, pero no es así como culminó. Entonces vamos a ver un repaso primero que nada de lo que vimos en la primera clase. De una forma muy breve, les recuerdo que los libros de Samuel y Reyes forman una historia continua. De hecho, en la Biblia hebrea, bueno, se consideran primero, segundo, tercero y cuarto libro de Reyes. Pero originalmente se cree que eran un solo libro que fue después dividido para ser más fácil accesarlo a través de estos libros de Samuel y de Reyes y dividido cada uno en sus partes. Pero los libros de Samuel y Reyes forman una historia continua desde la monarquía en Israel, desde el tiempo en el que Samuel ungió a Saúl como rey y a David. Es un libro histórico muy importante porque vemos el comienzo de la monarquía en Israel. Y se ve la división del reino que vamos a ver en el libro de Reyes. La división del reino a la muerte de Salomón, el nieto del rey David. Y se hacen dos reinos, el reino de Israel, la casa de Israel en el norte, y la casa de Judá, el reino de Judá, el reino del sur en el sur de Israel. Y vemos que hasta que llegan hasta el exilio babilónico en el año 586 antes de Cristo. Y esta es la historia de los libros de Samuel y de Reyes, desde el primer rey de Israel hasta el exilio babilónico, que se contemplan en el libro de primera, el primer libro, segundo libro de Samuel y el primero y segundo libro de Reyes. Samuel y Reyes en la Biblia Hebrea recuerde que son parte de los primeros profetas, es parte de la historia deuteronomística que enfatiza la teología de la necesidad de ser fieles al pacto con Dios que vemos en Deuteronomio. Son libros que enfatizan la necesidad de ser obedientes a Dios y por eso se consideran parte de la literatura profética, porque eso es lo que los profetas hacían, llamar al pueblo a obedecer a Dios. Son contados no desde el punto de vista de solo narrarnos la historia de Israel y que nos entretengamos con historias interesantes, llenas de misterio, y llenas de un desenlace de la trama que nos cautiva, sino son hechas para llamarnos a la fidelidad a Dios desde la perspectiva de Dios. Es la historia de su pueblo evaluada en base a la fidelidad al pacto con Dios. Primera de Samuel muestra la transición entre el último juez de Israel, que fue Samuel, que fue sacerdote, que fue profeta, que fue juez, que fue hacedor de reyes, al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, en el cual nos vamos a concentrar mucho en esta clase, que vamos a ver que va a ser desechado por Dios, por su desobediencia a Dios. Entonces el libro, después de ver que Saúl es desechado como el rey de Israel por parte de Dios, vemos que el libro se enfoca en la vida del rey David desde que fue ungido por Samuel en el capítulo 16, narrando la persecución y los celos del rey Saúl hacia él por temor a ver en David un rival a su reino y al reino de su hijo Jonatán. Lo vemos que por celos lo persigue y le quiere dar muerte. Pero finalmente quien muere en el libro al final es Saúl, en el capítulo 31, y en segunda de Samuel, capítulo 12, es cuando vemos que David es finalmente proclamado como rey de Judá primero, que reina siete años en Judá, y después rey sobre todas las tribus de Israel. Entonces esta es la historia de los libros de Samuel que vimos en la clase pasada. Esto es un repaso. Recuerda que los cálculos tradicionales, en 1 Samuel 13.1 se dice que Samuel reinó 42 años sobre Israel. Dice que Saúl tenía 30 años de edad. Fíjate, es aproximadamente la misma edad del rey David cuando va a ascender al trono, ya cuando un hombre tiene madurez, se supone que debe tener madurez, ya a los 30 años de edad. Muy interesante porque la edad que el Señor Jesucristo también comenzó su ministerio, de los 30 a los 33 años aproximadamente. Y aquí vemos que del rey David aproximadamente a los 30 llegó a ser rey Saúl. De la misma manera dice, 1 Samuel 13.1, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel y en Hechos 13.21 se redondea y se dice que Saúl reinó 40 años. Ahora, lo interesante que en el texto masorético, cuando hablamos de los textos del Antiguo Testamento, de las Escrituras, las fuentes que tenemos hoy día de las Escrituras son primeramente el texto masorético. Se le llama masorético porque los masoretas eran escribas que copiaban el texto bíblico y fue un oficio que vemos en auge después de Cristo. De entre el año 500 al año 1000 después de Cristo, los masoretas copiaban con absoluto cuidado y delicadeza los textos del Antiguo Testamento para ser fieles y que no se alteraran esos textos. Ahora, tenemos también la Septuaginta, que es lo que hoy se conoce como Septuaginta, que es la traducción al griego de las Escrituras hebreas, que generalmente son un poco más tempranas que el texto masorético porque ya se habían empezado a traducir los libros del Antiguo Testamento desde 200 años antes de Cristo y esto se conoce como la traducción al griego de las Escrituras hebreas que después fue conocido como la Septuaginta y tenemos el texto masorético. Y aparte de esto tenemos el descubrimiento en 1947 de los rollos del Mar Muerto, de esta comunidad que vivía a orillas del Mar Muerto, una comunidad que buscaba santificarse, apartarse de la civilización para ser fieles a Dios, la comunidad en Qumran, que también se encontraron muchos textos del Antiguo Testamento para acotejarlos, para compararlos. Pero en el texto masorético, que es 500 a 1000 años después de Cristo, dice que Saúl reinó dos años, que es algo que es un error probablemente de copistas, que ha causado muchos estudios en la crítica textual, en el estudio de los textos antiguos. Pero el Nuevo Testamento valida este reinado de Saúl por 40 años. Entonces se calcula, en los cálculos tradicionales aproximados, siempre hay algunas variaciones, pero entre el año 1050 al año 1010 se pone estos 40 años del reinado de Saúl, y del año 1010 al 970 el reinado del rey David tradicionalmente. Muy bien, pues vamos a ver ahora, continuar donde nos quedamos, la clase pasada de la primera parte de Primera de Samuel, y vamos a ver la estructura y panorama de Primera de Samuel. Es una continuación de la clase pasada, pero vamos a retroceder un poco para recordarles de qué trató. Y antes que nada quiero que ustedes vean esta imagen, que es importante, donde vemos Primera de Samuel, más o menos aquí se ve cómo se divide el libro, cómo se estructura los temas de los que trata. En el primer libro o la primera parte de Samuel, dijimos que es correcto decir Primera de Samuel cuando nos hablamos de la primera parte o de la primera narrativa del libro de Samuel, pero generalmente se dice Primer Libro de Samuel, Primero de Samuel, Primera de Samuel, ambas son correctas según a lo que nos refiramos. En Primero de Samuel, capítulo 1 al 7, Samuel, el último juez de Israel, se ve en estos siete capítulos su historia, cómo nació de su madre, que era estéril Ana, cómo sirvió a los pies del sacerdote Elí. Muy interesante esta historia, cómo tuvo victoria sobre los filisteos, llegó a ser juez de Israel, cómo sus hijos empezaron a andar en desobediencia al Señor. Igual, qué triste, porque eso sucedió con el sacerdote Elí, con el sacerdote con el cual fue puesto a su cuidado. Samuel, por su madre Ana, fue puesto al cuidado del sacerdote Elí, no profeta. Elí no era profeta, sino sacerdote. Y Samuel sí fue sacerdote porque era de la tribu de Leví y fue criado bajo Elí en el sacerdocio, pero también era profeta. Samuel sí era sacerdote, profeta, juez y hacedor de reyes. Eran sus oficios. Ok, en el capítulo 8 al 31 vemos que se enfoca en la vida de Saúl, que es donde hoy nos vamos a enfocar en esta segunda parte. Vamos a reflexionar en el carácter de Saúl, que nos va a servir para reflexionar en nuestra fidelidad a Dios en su servicio, que fue Saúl el primer rey de Israel. Y el segundo libro de Samuel que vamos a ver más adelante, vemos que del capítulo 1, verso 1, al capítulo 5, verso 5, vemos a David sobre rey de Judá. Y en el capítulo 5, verso 6, al capítulo 24, 25, el último verso de segunda de Samuel, vemos a David como rey sobre todo Israel. Y es hasta primera de reyes que vemos que en primera de reyes, capítulo 2, verso 10, vemos que David murió y fue sepultado. Entonces, en este segundo libro de segunda de Samuel, nos vamos a concentrar en el reinado de Saúl, cómo David asciende al trono, pero él no reclama el trono que Dios le había dado al ser ungido como rey, sino espera el tiempo de Dios para ser rey. Y vemos los celos y la persecución de Saúl contra David. Entonces, veamos ahora que ya capítulo 1, al 7, trata de Samuel, capítulo 8, al 31, se concentra en el reinado de Saúl, la desobediencia de Saúl en el capítulo 13 y 15, el rechazo de parte de Dios, de que es rechazado el reino, y los intentos de Saúl de matar a David, que sería el futuro rey de Israel. En primera de Samuel, entonces, 1 al 7, Samuel el último juez de Israel. Primera de Samuel, 8 al 15, Saúl es elegido como primer rey de Israel, pero es rechazado por su desobediencia. Entonces, donde vemos realmente la elección y la etapa bonita del reinado de Saúl, es de, bueno, del capítulo 8, ya el pueblo pide un rey. En el capítulo 9, vemos que es ungido como rey Saúl. Y del capítulo 9 al 12, vemos que Dios lo usa, que tiene victoria militar, militares, que Dios bendice su reinado. Pero ya hasta lo vemos profetizando. Pero ya cuando llegamos al capítulo 13, vemos su decadencia y su pecado. Sobre todo que en el capítulo 15. Entonces, ya después, 1 Samuel 16 al 31, donde nos vamos a enfocar principalmente hoy, vemos que David es ungido para ser el futuro rey de Israel. Y Saúl hace repetidos intentos para matarlo. Recuerda que es importante la repetición para que nosotros entendamos bien, tomemos una fotografía mental de qué trata este libro de 1 Samuel. Y eso es maravilloso, porque cuando nos toca predicar, cuando nos toca enseñar, o cuando abrimos la Biblia para un tiempo devocional, si aprendemos a conocer de qué trata cada libro de la Biblia, tener una idea general de los temas, va a ser mucho más fácil entender lo que está sucediendo y poder enseñar la palabra de Dios de una forma legítima a lo que el texto bíblico dice, de una forma íntegra, para no nosotros colgarle al texto nuestras ideas, sino predicar y enseñar lo que realmente el texto, la palabra de Dios dice. Muy bien. Pues 1 Samuel capítulo 8, el pueblo pidió a Samuel un rey, y en el capítulo 9, Saúl es ungido, Samuel unge a Saúl como rey, ahorita vamos a ver algunos versículos, y presenta a Saúl como rey ante el pueblo, en el capítulo 9 y 10. Es importante reflexionar en este tema que estamos viendo, de la importancia de ser fieles al llamado de Dios y culminar bien el llamado de Dios, cualquiera que sea el llamado que Dios te ha dado, así sea ser una mamá en tu hogar que educas a tus hijos en la palabra de Dios, y por cierto, dicho sea de paso, queridos hermanos, esto no es tarea de las mujeres solamente, al contrario, Dios quiere que los padres enseñen a sus hijos en el camino de Dios. Dios nos ha dado una responsabilidad de cuidar por la vida espiritual de nuestros hijos. Entonces así seas un papá o una mamá que Dios te ha dado el llamado, porque te lo ha dado, de cuidar tu familia espiritualmente. Este libro también se aplica a ti, este mensaje, de que Dios te dio ese llamado y quiere que seas fiel, no solo que comiences bien, sino que termines bien hasta que Dios te llame a su presencia. Si eres pastor, si eres líder, qué tremenda responsabilidad y privilegio nos ha dado Dios de servir en un ministerio dentro de nuestras iglesias locales. Tenemos que ser fieles y ser un ejemplo, porque la iglesia ya tiene demasiados malos ejemplos de carnalidad, de pecado, de envidias, de egoísmo, de soberbia, de personas que llegan a estar en cargos dentro de la iglesia que no tienen el carácter y el amor para estar ahí. Entonces este es un libro que nos va a desafiar y que podemos reflexionar en sus historias y en el comportamiento de Saúl. Saúl tenía todo, en los capítulos 9 al 13 vemos ese desarrollo hasta que en el 13 falla. tenía todo para ser un gran rey. En primera de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 2, dice en la tribu de Benjamín, de allí era la tribu del apóstol Pablo muchos siglos después, había un hombre llamado Kis, hombre muy respetado. Vemos en primer lugar que el padre de Saúl era un hombre respetado. Había tenido una buena, aparentemente una buena familia, un buen hogar, una estabilidad. Y dice que tenía un hijo joven y bien parecido. Además era guapo. La gente dice a veces que como te ven, te tratan, ¿no? Pero vamos a ver en este libro que el hombre se fija en la apariencia de afuera, pero Dios ve el corazón. Y también se habla de David que era bien parecido y en este caso Saúl también y se llamaba Saúl. Entonces, no había otro israelita tan bien parecido como él. Pues en estatura ninguno le pasaba de hombro. Obviamente esta es una generalización, diciendo que era un hombre bien apuesto y bastante alto. Y eso ya le daba una ventaja como de imponer en su presencia para ser el representante del reino de Israel. Y dice en el versículo 19 al 21, yo soy, bueno, sucedió que se le perdieron unas asnas al padre de Saúl y fue con su siervo a buscarlas para recuperarlas porque pues era algo valioso haber perdido estas asnas que se salieron probablemente de un corral. Y entonces el siervo tenía una moneda de plata y fueron a buscar ayuda, pero fueron a buscar al vidente, al profeta de Dios. Entonces en el camino se encuentran a Samuel y le dice, yo soy el vidente, respondió Samuel. Y Samuel lo ve y le es revelado por el Espíritu de Dios de que Dios quiere algo con este joven o que él es el futuro rey porque Dios le había dicho a Samuel que saliera y que Dios le iba a indicar quién era el futuro rey que él iba a ungir. Recuerda que Samuel es el último juez de Israel después de un largo periodo de muchos años de los jueces. Después de la conquista de la tierra prometida vinieron los jueces y ahora vamos a tener al primer rey en la monarquía en Israel. Entonces le dice Samuel, come hoy conmigo, acompáñame al sacrificio que voy a hacer al Señor. Y dice, mañana te contestaré todas las preguntas que tengas. En cuanto a las asnas, es bien interesante porque el texto no dice que le dijo Saúl nada de las asnas, solo se ve como que el Señor le revela que andan buscando estas asnas. Y le dice, en cuanto a las asnas que se te perdieron hace tres días, no te preocupes por ellas porque ya las han encontrado. Además, todo lo más deseable de Israel será para ti y para tu familia. Obviamente Saúl se queda impactado y dice, a ver, espérate, yo vine aquí a buscar al profeta de Dios, a este vidente, para que me diga si nos puede ayudar por revelación de Dios dónde están las asnas que se nos perdieron. Y antes de hacer la pregunta ya me dice que ya las encontraron y me dice que todo lo mejor de Israel será para mí. ¿Cómo es esto? Y Saúl respondió, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel comparado a la tribu de Manasés y otras tribus, dice, nuestra tribu nuestra tribu es pequeña. Dice, además mi familia es la más insignificante. ¿Por qué me dices todo eso? Y es bonito porque veo ahí al inicio cierta humildad de Saúl o conciencia de que él no era quien para ser puesto en un lugar de rey. ¿Qué importante es que tú y yo mantengamos esa convicción en nuestro corazón cuando Dios nos lleva a posiciones de servicio en el liderazgo cristiano? Que entendamos que no somos dignos, que es la gracia de Dios la que nos tiene ahí y que siempre demos la gloria a Dios, que nunca se nos suba a la cabeza, que hermano, hermana en Cristo, que nunca se te suba a la cabeza, no te sientas dueño de, no sé, de la gente ni del ministerio porque solamente somos servidores por gracia. Entonces, si nosotros no cuidamos esa actitud, el Señor va a llamar a otra persona. Bueno, entonces vemos que en el versículo, en el 1 Samuel 10, 10, también Saúl tiene una experiencia de que el Espíritu de Dios cae sobre él. Dice que salió un grupo de profetas a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Son escenas muy interesantes donde Samuel de alguna manera el Espíritu de Dios toma posesión sobre él y él empieza a hablar ciertas palabras de parte de Dios. A ese grado llegó a ser usado por Dios antes de que se hallara en su corazón actitudes de desobediencia que no agradaban a Dios. En 1 Samuel 10, 24, dice, ¿Ya vieron al que el Señor ha escogido como rey? No hay un solo israelita que pueda compararse con él. Decía Israel en el capítulo 10, ¡Viva el rey! Y gritaron todos, pero no faltaron malas lenguas, así dice la versión Dios habla hoy, una versión sencilla, fácil de leer. Dice, y este es el que va a salvarnos y lo menospreciaron y no le rindieron honores, pero Saúl se hizo el desentendido. Otro, otro, otro enseñanza, aquí esta lectura de hoy, esta clase de hoy va a estar llena de lecciones para nuestros ministerios. Vemos, en primer lugar, que muchas veces cuando comenzamos en el liderazgo no tenemos credibilidad. Por eso, qué importante es que los pastores duren un buen tiempo en una iglesia siempre y cuando Dios las llamó, siempre y cuando sean los pastores correctos, siempre y cuando sea un llamado genuino de Dios, porque algunos pastores duran tres, cinco años y se mueven y luego llega otro y llega otro y si la iglesia tiene malas experiencias con el pastor anterior, llega el nuevo y desconfían de él. Dice, de seguro que te vas a ir así como se nos fue el pastor anterior. ¿Por qué habría yo de creerte? ¿Por qué habría yo de seguir tu liderazgo si el pastor anterior nos abandonó? Ya mi corazón ha sido lastimado. Alguna gente piensa así, es triste y yo lo he visto en mi pastorado que gracias a Dios al momento de grabar esta clase, tengo 24 años que el Señor me llamó y por la gracia de Dios en los lugares que hemos servido hemos tenido un buen testimonio, dejamos un buen récord de una vida íntegra, no tenemos ninguna queja de que en algún lugar desfalcamos a alguien o robamos dinero o tomamos lo que no era nuestro, como Pablo decía, ni plata ni oro he codiciado de nadie y él hablaba de que su conciencia, su vida había sido, estaba su conciencia tranquila y su vida había sido limpia delante de Dios y toma muchos años para que un ministerio sea efectivo, toma muchos años que la gente te conozca y que sepan que tu corazón está realmente por ellos, que realmente lo que quieres es agradar a Dios, obviamente no somos Dios para poder llenar las necesidades de todo, de toda la gente, tampoco somos omnipresentes para estar en todas partes al mismo tiempo, tenemos una familia que cuidar y el ministerio es demandante y desgastante emocionalmente porque estás en los problemas más difíciles en la vida de la gente, entonces siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar, nuestra familia, guardar ese margen de cuidar nuestra salud y nuestra vida para durar mucho tiempo sirviendo al Señor, pero que genuinamente estamos ahí porque amamos a la gente, porque queremos el bienestar de ellos y porque queremos que Dios sea glorificado, realmente nos importa la fidelidad a la palabra de Dios, a Dios y a su palabra y el ser fieles en amar a las personas, entonces si haces eso, eso te va a dar credibilidad y va a haber gente que al principio de tu ministerio te va a menospreciar, por eso dice y este es el que va a salvarnos, lo menospreciaron y creo que hay que hacer así como Saúl al principio, hacerte el desentendido, pero no necesariamente porque también el liderazgo tienes que reafirmar con tu conducta y con tu boca por qué estás ahí, deja ver tu corazón de por qué estás ahí sirviéndoles y que la gente sepa y te conozca que estás ahí con las razones correctas. En el capítulo 11 de la primera parte de Samuel vemos los israelitas se alegraron mucho cuando su nuevo rey Saúl derrotó a sus enemigos a monitas, vemos que Dios le da victorias a Saúl, en el capítulo 12 Samuel exhortó al pueblo a ser fieles a Dios y a servir a Dios y en el capítulo 14 dice, bueno en el capítulo 13 ahorita vamos a ver la caída de Saúl, de cómo empieza a fallar a Dios, pero quiero antes leer en el capítulo 14 este resumen del reinado de Saúl porque nos muestra que fue un hombre usado por Dios, a pesar de que después hasta endemoniado salió, vamos a ver más adelante, pero en primera de Samuel 14 47 dice, cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos de Israel en derredor, contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, ahí están, una parte de los 40 años o 42 que Saúl reinó sobre Israel y dice en la segunda parte del verso 4 dice, a donde quiera que se volvía resultaba vencedor, obró con valentía, después lo vamos a ver como un cobarde más adelante, pero aquí obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban y recuerda que dice que le pasaba a la gente que muchos le llegaban al hombro a Saúl, era bastante alto, si había alguien que debía haber enfrentado al gigante Goliat era Saúl, una persona más, la más alta o de los más altos en Israel, entonces dice que libró a Israel de manos de los que lo saqueaban, vemos un hombre usado por Dios sin duda, ahora vamos a ver cómo comenzó todo, bueno Saúl tristemente fue descalificado y Dios determinó que perdería el reino en los capítulos 13 al 15 del primer libro de Samuel, qué importante para nosotros es el saber que no solamente es importante comenzar bien nuestro ministerio, sino tener consistencia y terminar y terminar Tengo 24 años sirviendo al Señor en este momento que se graba esta clase para todos ustedes en el segundo curso del Antiguo Testamento del Seminario Bíblico en línea y en todos estos años de servir al Señor me ha tocado ver gente con mucha capacidad, con potencial, pero a veces las personas que Dios termina usando no son las personas con más capacidad o potencialidad para servirle, con más capacidad o que nosotros podemos ver que wow, cuántos talentos tiene esta persona, Dios lo podría usar tremendo, muchas veces el que Dios termina usando es el que está dispuesto, Dios quiere personas capaces, pero Dios busca más una persona disponible en sus manos, una persona humilde que le dice Dios haz conmigo lo que tú quieras, eme aquí, aquí estoy, envíame a mí, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta, entonces, claro que la capacidad importa también y según los dones que Dios nos da es el rol, la función ministerial que vamos a tener, pero vemos que Saúl fue descalificado y Dios determinó que perdería el reino, vamos a ver la historia, en el capítulo 13 es calificado como rey por ofrecer un sacrificio solo sin esperar a Samuel y desobedeciendo una orden de parte de Dios, vemos que un corazón corrompido se empieza a mostrar en pequeñas cosas, dice Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él hermana la vida, hermano, hermana querida, si tú descuidas tu corazón delante de Dios y permites que haya amargura, recuerda lo que dice Hebreos que cuidemos que por una raíz de amargura muchos sean contaminados, si no cuidamos nuestro corazón Satanás va a tomar ventaja en nosotros, entonces a veces hemos sido lastimados, hemos visto malos ejemplos y lo peor que podemos hacer es repetir los malos ejemplos de otros, seamos diferentes, vivamos y seamos conforme a la diferencia que queremos ver en el mundo, un corazón corrompido comienza, se empieza a mostrar en pequeñas cosas, en primera de Samuel 13.9 dice que entonces Saúl dijo tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz y porque iban a pelear contra los filisteos, dice y él ofreció el holocausto y dice tan pronto como terminó llegó Samuel y Saúl salió a ese encuentro para bendecirle, entonces qué interesante porque acababa de desobedecer la orden de Dios que Dios dio a través del profeta Samuel y lo que hace es que sale al encuentro de Samuel sabiendo que desobedeció a Dios para bendecirlo, es como si tus hijos te desobedecen en algo que les dijiste explícitamente que no hicieran, te causan un daño, te perjudican y luego salen a recibirte y dicen papá y te dan un abrazo, qué bueno, qué alegría me da verte con tanta felicidad, te quiero mucho y algo así es lo que hizo Saúl como si fuera un hijo chiquito, salió para bendecir a Samuel como que todo estuviera bien, como que no hubiera desobedecido a Dios y dice que Samuel le dijo qué has hecho Saúl y Saúl respondió como vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas, vemos que la presión de liderazgo, el liderazgo trae presiones, de verdad, el ser pastor de una iglesia ya sea de 30 personas o de más si es una iglesia grande de 80, de 100, de 200 personas ni se diga una iglesia de 500 o de mil personas trae presiones en el ministerio, hay presiones que tenemos que saber manejar y que ante todo no podemos rendir la fidelidad a Dios ante la presión del ministerio, ha habido ocasiones que como pastor me ha tocado tomar decisiones difíciles que cuando alguien está sirviendo que en un momento dado por ejemplo en el grupo de alabanza ya hay alguna falla de alguno de los músicos o algo por el estilo pues tenemos que restaurar vidas y aunque salga perjudicada la banda del grupo de alabanza y nos afecte a toda la iglesia tenemos que hacer lo correcto, tenemos que tomar decisiones que honran a Dios, tenemos que ver la restauración de las personas y brindarle a Dios una alabanza que le agrada y por supuesto que no somos policías para conocer la vida de toda la gente nuestro corazón es pensar lo mejor de la gente y ayudarles a caminar con el Señor y restaurarles si hay algún problema pero la realidad es de que hay presiones en el liderazgo y en este caso Saúl al enfrentar la guerra tenía preocupación tenía cierta presión y dice como vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas y que los filisteos estaban reunidos pues entró en pánico entonces vemos en Saúl que hubo impaciencia el no aprender a esperar en Dios el no aprender no supo esperar que iba a venir Samuel y él ofreció un sacrificio que no le correspondía porque no era el sacerdote y quiso hacer las cosas a su manera y fuera del orden de Dios muy importante que cuando sirvamos a Dios lo hagamos con integridad que sirvamos a Dios conforme a su palabra que sirvamos a Dios amando a la gente respetando a la gente que su amabilidad sea conocida por todos el Señor está cerca dice la palabra de Dios un líder tiene que aprender a ser paciente y querer hacer las cosas a la manera de Dios aunque las cosas sean difíciles en primera de Samuel 13 12 dice me dije ahora los filisteos Saúl se dijo a sí mismo dice me dije ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor así que me vi forzado fíjate como no acepta responsabilidad y le echa la culpa a alguien más un mal líder a veces hace eso es que ustedes ustedes me hicieron hacerlo o como un marido abusivo tú me hiciste ofenderte no, no, no nadie te hizo ofenderte tú tomaste tus decisiones y ser responsable de tus decisiones así que me vi forzado y ofrecí el holocausto y fíjate para buscar el favor de Dios o sea para buscar el favor de Dios voy a desobedecer a Dios por supuesto que no Samuel dijo a Saúl has obrado neciamente no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó entonces vemos que Saúl trató de justificar conductas fuera que tuvo fuera de la voluntad de Dios y luego dice en el verso 13 lo que has hecho es una locura si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel yo me quedo pensando cuántos líderes en las iglesias también habrá así que Dios hubiera bendecido su liderazgo si hubieran sido pacientes si no hubieran caído en pecado si no hubieran tratado mal a la gente si no se hubieran ido de una iglesia en una decisión totalmente carnal no espiritual sino por sus emociones se fueron y se pierden de grandes bendiciones lo he visto en 24 años de ministerio pero ahora tu reinado no permanecerá entonces ojo con esto hermanos si queremos que Dios nos dé estabilidad en nuestra vida en nuestra familia en nuestro ministerio tenemos que ser pacientes y actuar en obediencia a Dios no desesperarnos tomando salidas falsas creyendo que esa es la salida correcta para que nos vaya bien o resolver nuestro problema en el capítulo 14 vemos una situación donde peleando en esta guerra Saúl maldice sin querer a su hijo Jonatán porque lo condena a la muerte con un voto que él hace que todos todos los soldados hagan que es que no coman nada hasta que ganen la guerra ordenó que nadie comiera hasta que derrotaran a sus enemigos y eso mostró una gran insensatez como líder una insensatez militar porque obviamente como le vas a decir a una persona que va a pelear en una guerra que necesita caminar kilómetros que necesita pelear que necesita luchar mano a mano espada a espada contra otros soldados enemigos en los que se está jugando su propia vida le digas que no coma esto es absurdo Jonatán su hijo no lo sabía y había hecho una proeza que se fue con su escudero con su ayudante y entre los peñascos entraron donde estaban los filisteos y había hecho una maravilla Jonatán un acto heroico y en medio de eso como en una cueva había miel de un panal de abejas quiso probar la miel y pues supuestamente violó el voto que tontamente había hecho Saúl que el que comiera iba a morir y entonces él dijo ah pues mi hijo murió mi hijo comió de la miel que no debía pues ciertamente morirá matar a su propio hijo y el pueblo salvó a Jonatán de ser asesinado por su padre que tremenda imprudencia que triste pero esto es lo que hace un líder con esa edad un líder falto de sabiduría y vemos un mal liderazgo y decisiones insensatas que Dios nos permita a nosotros en el rol de ministerio que Dios te ha llamado a cada uno de nosotros que seamos líderes sabios que seamos líderes prudentes un líder sabio va a tomar decisiones sabias decisiones inteligentes decisiones que van a beneficiar a los demás y decisiones que van a beneficiar el reino de Dios y que van a glorificar a Dios en 1 Samuel 14 44 y dijo Saúl ciertamente morirá Jonatán pero el pueblo dijo a Saúl debe morir Jonatán el que ha obtenido esta gran liberación de Israel no sea así vive el Señor que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra porque él ha obrado con Dios en este día así el pueblo rescató a Jonatán y no murió vemos a Saúl de mal en peor en su necedad y luego en el capítulo 15 vemos que Saúl desobedece a Dios en el jerem de los amalecitas tenemos toda una clase en el libro de Josué en la conquista donde hablamos acerca del jerem que era la entrega en ofrenda a Dios para el exterminio de algo que Dios había desechado que es un concepto bien difícil de entender en nuestros tiempos pero tenemos una clase y Dios había dicho que exterminaran todo en esta conquista de este pueblo enemigo de Israel amalecitas y vemos que parte de eso era exterminar su ganado y aunque a nosotros ahora nos suena algo que suena raro pero como porque si el ganado pueden comerlo pueden producirlo de alguna manera yo creo que lo que estaba atrás de esto yo creo es que Dios no quería que conquistaran pueblos solamente para saquearlos o robarles pero de alguna manera era algo que Dios había entregado al exterminio y esa era la orden de Dios y en primera de Samuel 15-12 vimos que Samuel fue a ver a Saúl pero se encontró con que Saúl había salido para Carmel para hacerse un monumento en honor a sí mismo wow no ahí vemos un problema con muchos líderes cuando existe el narcisismo el pensar solo en lo que yo quiero solo las cosas desde mi punto de vista sin importar cómo afectan a los demás un líder tiene que tomar decisiones y si el líder toma una decisión va a haber personas que no les va a gustar la decisión si dices pintamos la iglesia de blanco va a haber los que quieren que se pinte de rojo de azul de verde de amarillo se van a sentir incómodos o van a sentir que no era la decisión que ellos querían tomar pero el líder no puede darle gusto a todos supongamos que hay dos colores pintar la iglesia de blanco o de negro si el líder la pinta de blanco los de negro se van a molestar si la pinte de negro los de blanco se van a molestar y ese es el ese es el peso de liderazgo pero uno tiene que tomar decisiones con sabiduría honrando a Dios con sabiduría de consejeros aptos para tomar una decisión correcta ahora eso no significa que si alguien viene y te comenta su sentir lo tratas mal escuchas tienes empatía explicas el por qué tomaste la decisión y sigues adelante entonces vemos que se hizo pero el narcisismo es pensar que es ser un poco que te falta empatía que solamente piensas en lo que tú quieres solamente ver las cosas desde tu punto de vista totalmente teniendo cero consideración a las opiniones contrarias como pastor y como líder me toca tomar decisiones muchas veces que yo sé que son contrarias a lo que alguien más quisiera pero eso no significa que no tengo empatía los escucho me puedo identificar con lo que ellos dicen les digo que lo siento que no vamos en esa dirección pero lo considero si quizá pueden tener razón en un punto estoy dispuesto a cambiar porque la sabiduría de eso se trata de tomar la mejor decisión y muchas veces cuando la gente te comparte su perspectiva a veces allí hay sabiduría que nos ayuda a tomar mejores decisiones bueno vemos que estaba muy preocupado por recibir reconocimiento y esto ha pasado en el liderazgo en algunas iglesias la pregunta es servirías a Dios haciendo lo que haces aun si nadie te lo reconociera que buena pregunta verdad servirías a Dios aunque nadie te reconociera pero solamente saliendo de un corazón que está agradecido con Dios y que le dice a Dios Dios te amo y estoy agradecido contigo si tú me rescataste a mí yo quiero que otra gente sea rescatada si tú me amaste a mí yo quiero que otros se sientan amados en tu iglesia que lindo pensar en eso servir a Dios aunque no recibiéramos ningún reconocimiento y claro cuando alguien te da reconocimiento pues démosle la gloria a Dios nos alegra saber que somos útiles en el reino de Dios y tú tienes personas que sirven contigo acostumbra decir gracias muchas veces gracias por lo que haces porque la gente es de Dios y no somos dueños de la gente y la gente nos da el privilegio de ser parte en la visión que Dios nos ha dado para servirle a él para engrandecer su nombre entonces hay que agradecer a la gente en primera de Samuel 15 13 dice entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo bendito seas del Señor he cumplido el mandamiento del Señor ahí lo vemos estaba mintiendo pero Samuel dijo si has cumplido el mandamiento del Señor que es este valido de ovejas en mis oídos y el mugido el mugido de bueyes que oigo o sea te delata los frutos de tu vida te van a delatar si estás siendo obediente a Dios o no entonces podemos tratar de fingir algo por fuera y decir Dios te bendiga pero Dios conoce nuestro corazón es importante que seamos íntegros delante de Dios y honestos entonces dice vemos vemos ahí que él que se acercó diciendo que había obedecido a Dios estaba mintiendo el rey Saúl entonces vemos que fue mentiroso para evadir responsabilidad y aparentar que todo estaba bien todo lo que vemos en Saúl es lo que no debemos ser como hombres y mujeres de Dios y dice el verso 15 en 1 Samuel 15 15 y Saúl respondió los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor fíjate cómo fue idea de Saúl pero le echa la culpa a los demás dice no es que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes cuando no era perdonarlo sino era entregarlo todo al exterminio al jerem para sacrificar al Señor tu Dios oh wow ahora las motivaciones tan puras de Saúl que lo que quería era glorificar a Dios y por la victoria que les había dado desobedeciendo a Dios quería glorificar a Dios que absurdo y ridículo y que triste que a veces eso sucede puede suceder en cualquier lugar en cualquier ministerio nada más que no sea el nuestro como en el caso de por ejemplo algunos líderes de alabanza si están en la alabanza y buscan brillar como estrellas de cantantes no tiene nada de malo que canten muy bonito y la gente los reconozca y eso no hay nada de malo el asunto Dios ve el corazón que lo que ese cantante haga sea no para brillar él o el líder de alabanza para que la gente diga wow que bien que voz tremenda tienes sino que sea para exaltar al Señor y que no hagamos como que fingimos que hacemos algo para Dios cuando es para nuestro propio beneficio que de verdad le sirvamos al Señor con integridad porque lo merece entonces lo que vemos es que Saúl justificó su mal diciendo que era para Dios al Saúl ofrecer este sacrificio estaba ofreciendo a Dios algo impuro que Dios ya había desechado era para el jerén para el exterminio quizás buscaba justificar su desobediencia pensando que lo hacía para Dios y que por eso había guardado estos animales que no entregó al jerén pero es más importante la obediencia y esto es lo que le va a decir el profeta Samuel a Saúl Samuel lo puso a pensar y le dijo Saúl que agrada más al Señor yo creo que no cualquiera le podía hablar así a Saúl quien le iba a hablar así a Saúl si quiso clavar con una lanza en la pared a David por su coraje no era fácil hablarle a un líder narcisista y decirle la verdad pero Saúl lo tuvo que hacer Samuel lo podía hacer confrontando a Saúl porque Samuel mismo lo había ungido como rey tenía esa autoridad como siervo de Dios que siendo Saúl nadie lo encontró y siendo una persona no conocida le dio el reinado entonces en ese sentido Saúl tenía que respetar al profeta Samuel y le dijo que le agrada al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que él dice el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros wow que importante que cuando sirvamos a Dios más importante para Dios que el servicio que tú y yo le damos en el ministerio que Dios nos ha puesto para hacer es más importante nuestra obediencia y nuestro corazón fiel a él porque podemos enrolarnos es una forma de decir que podemos involucrarnos en estar en un en una rol o función de servir a Dios en algún ministerio pero al final de todo lo que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho lo hagamos como para el Señor y no para los hombres porque a Cristo el Señor servimos y de él recibiremos la recompensa es muy importante que la mejor acto de adoración sea nuestra vida me acuerdo esa canción que dice ya no quiero cantar por cantar no quiero más falsedad ya no quiero mis labios mover para ofrecer pero nunca dar para decir pero no vivir para cantar por cantar tremenda canción que cantaba creo que es de Torrefuerte hace muchos años atrás es una canción que nos habla dice con mi vida voy a dar un concierto de verdad que es una alabanza espiritual en lo que sale de mi corazón hacia Dios que ese sea la alabanza para Dios y no solo el que cumplí sirviendo muy importante no solo servir sino la actitud con la cual servimos y dice el verso 24 Saúl dijo a Samuel he pecado he quebrantado el mandamiento del Señor ya que le dijeron que le iba a ir mal porque temía al pueblo y escuché su voz vemos que Saúl toma decisiones no porque Dios lo dirigió sino por sus emociones mucho cuidado y esto Dios va a hablar en esta clase a muchos de ustedes porque hay personas que sirven a Dios y que somos emocionales sobre todo muchos líderes de alabanza de repente músicos caen en la depresión porque son sensibles en sus emociones y de repente ven algo que no les gusta y se van o alguien está en un ministerio y de repente no le gustó algo y se va sin hablarlo sin despedirse entonces él basó sus decisiones en su temor y en lo que sentía en ese momento y dice y escuché la voz del pueblo te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor pero Samuel respondió es que es que Dios ya conocía que había algo en Saúl que no estaba rindiendo al Señor yo no sé si era un arrepentimiento superficial solo para para que a lo mejor Dios se arrepintiera de que le dijo que le iba a quitar el reino pero dice te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adora al Señor pero Samuel respondió no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado a ti wow que palabras o sea tú has desechado la palabra del Señor el Señor ha desechado tu ministerio que importante es que por más que Dios te dé victorias que la gente diga que bonito cantas que bonito sirves que bonita actitud que bonita iglesia como que bonito predicas que siempre nos sometamos al Señor y sepamos que no podemos ser no podemos ni llevarnos la gloria ni ser desobedientes a Dios descaradamente obviamente todos tenemos errores fallas es por solo la gracia de Dios que le servimos como dice el Salmo en el Salmo 130 dice Señor si mirar es la maldad quien podrá ser digno pero en ti hay perdón y abundante redención este Señor Dios de Israel realmente es por es por sus misericordias que no hemos sido consumidos pero eso es diferente a fragantemente practicar el pecado de nuestras vidas caer en pecados graves y no hacer nada al respecto o descaradamente estar lastimando otras personas fácilmente era influenciable Saúl por sus emociones y por lo que la gente pensaba por las opiniones de otros como líderes tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios y no a nuestras emociones y sentimientos en primera de Samuel 15 27 Saúl tomó el borde de su manto o sea se puso de rodillas ante Samuel por favor no me quites el reino pero si esto me ha dado identidad si antes yo era un donadie este de una de la tribu de Benjamín mi clan era el más insignificante pero pero ahora soy rey de todo Israel y me vas a quitar el reino y dice que le rasgó el manto o sea al agarrarlo lo jaló esos hilos y se quedó con una parte y Samuel le dijo hoy el señor así como arrancaste mi manto el señor te ha arrancado de ti una señal profética el señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a alguien mejor que tú lo peor que le puedes decir un narcisista una persona que se endió a sí misma y dice que Saúl respondió he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo otra vez él quería no quería perder el reino y quería que Samuel como profeta de Dios que lo ungió como rey le diera reconocimiento delante de todos por favor honrame delante de los ancianos que no se den cuenta de lo que pasó y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al señor tu Dios que interesante porque hay un cambio al señor tu Dios como que casi que había dejado de ser el Señor ciertamente Saúl no se estaba comportando como que Dios fuera su Dios y le dice el Señor tu Dios muy interesante analizar estos temas este capítulo bueno entonces así vemos la caída de que el reino les ha arrebatado ya Saúl está percibido de que Dios va a escoger a una persona mejor que él ya empieza a tener mucho mucho temor de que a ver cuando le va a ser quitado el reino por eso es que cuando llega David está súper súper preocupado porque ve que David es reconocido por la gente por una gran victoria que Dios le va a dar sobre el gigante Goliat en el capítulo 16 al 18 vemos que hay un espíritu malo de parte del señor en Saúl y este es un tema difícil porque vemos ahora sí que vemos que que en el caso de Saúl se aparta tanto del señor o falla tanto que probablemente entró en una depresión que en vez de clamar a Dios y decir ok Dios tú vas a traer otro rey está bien señor te pido perdón me atengo a las consecuencias trae al rey que tú quieras traer señor cuando él venga yo lo reconoceré imagínate cómo hubiera sido la actitud de Saúl si hubiera dicho eso cómo hubiera cambiado quizá el desenlace de la historia pero vemos que un espíritu malo vino de parte del señor dice en primera de Samuel 16 14 el espíritu del señor se apartó de Saúl cuando se aparta de nosotros cuando nos alejamos de Dios cuando contristamos al espíritu santo y nos entregamos algún pecado en nuestras vidas no hay cabida para que Dios obre en nosotros y nos use con poder pero cuando el espíritu de Dios se apartó de él fue reemplazado por un espíritu malo de parte del señor lo que lo atormentaba y ese es un texto que nos causa muchas dudas ¿cómo es posible si Dios es un Dios bueno que va a haber un espíritu maligno enviado por el señor que lo atormentaba ¿cómo está esto? podemos ver por ejemplo en Job capítulo 1 que se acercan los hijos de Dios seres celestiales a la presencia de Dios y entre ellos viene Shatán viene Satanás el enemigo y él dice quítale a Job lo que tiene sus bendiciones y vas a ver cómo él renuncia a ti y Job es puesto a prueba y Dios permite que Satanás toque la vida de Job pero no que mate su vida y pasa muchas calamidades Job a través de estas pruebas tan difíciles que le vienen pero vemos a Satanás sometido a Dios entonces en este caso dice que un espíritu malo de parte del señor o enviado por el señor que quiere decirnos este texto bueno quiero compartirles algunas cosas por ejemplo Santiago capítulo 1 verso 13 dice que nadie diga cuando es tentado cuando es cuando es tentado a caer en un pecado soy tentado por parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión vemos que Dios no es el autor del pecado Dios no es el autor de la rebeldía de Satanás y sus demonios contra Dios entonces qué significa que un espíritu de parte del señor bueno lo que puedo ver al conocer el corazón de Dios en las escrituras es que probablemente es un espíritu maligno un demonio que Dios le dio la el permiso o la autoridad de tocar la vida de Saúl al ver el desprecio de Saúl hacia los mandamientos de Dios y al ver que Saúl se endiosó a sí mismo de querer hacerse hasta un monumento y de alguna manera Dios lo entregó a su corazón alejado de Dios puedo pensar en Romanos 1 28 que habla de aquellos que adoraron a la creación en vez del creador y dice que por cuanto ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen entonces esto de que un espíritu maligno de parte del Señor es probablemente la acción de Dios de entregar a Saúl a un corazón alejado de Dios te quieres alejar de mí bueno te entrego a Satanás te entrego a un espíritu maligno en 1 Corintios 5 5 se habla de de una persona adúltera en la iglesia de Corinto que andaba con la esposa de su padre y dice Pablo entreguen a ese tal a Satanás para que la destrucción de su carne o sea que que Dios quite la protección de esa persona que estaba dentro de la iglesia que se ha entregado a las consecuencias de su pecado y al diablo a quien está sirviendo al haber cometido adulterio con la esposa de su padre y dice que a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor o sea que cuando Satanás toca la vida de esta persona de este joven que antes iba a la iglesia y se da cuenta de su necesidad de Dios y está atribulado por una enfermedad de parte de Satanás en su cuerpo que clame a Dios y diga Dios perdóname ten misericordia de mí ahora me doy cuenta que mi adulterio es algo que tú repugnas Señor que es algo una abominación ante ti que no es correcto lo que ha hecho que le falle a mi padre y que he pecado contra ti y he sido un mal ejemplo en la iglesia Señor y que en ese momento el Señor tenga misericordia de él para que su espíritu sea salvo aunque tenga que ser afligido en su cuerpo entonces cuando cuando pego estas es un poquito de lo que hace la teología sistemática sistematiza el entendimiento de quién es Dios y cómo funciona Dios y qué dice la escritura de distintos temas entonces cuando vemos que un espíritu maligno venía de parte de Dios sobre Saúl muy probablemente estos versículos que les he compartido dan la respuesta de qué es lo que estaba pasando que Dios entregó a Saúl a su corazón alejado de Dios y a lo que Satanás viene a hacer que es querer destruir la vida de la gente y había un espíritu malo que lo atormentaba que no sé si como que se volviera loco Saúl tenía temor pánico problemas no sé si veía algo que no que no estaba allí y por eso es que buscaron a David para que tocara el arpa y el arca lo tranquilizaba era como una medicina en su alma escuchar el arpa de David y David aprendió pues a tocar el arpa probablemente mientras estaba con las ovejas él ya sabía tocar el arpa y David viene siendo el autor de 73 de los salmos del libro de los salmos entonces vemos ahora en primera de Samuel 16 al 31 que aparece David el nuevo futuro rey de Israel y vamos a comenzar con la forma en que David es ungido como apartado para ser rey de Israel recuerden que estas clases generalmente son largas hablaba con un hermano en Argentina uno de nuestros estudiantes fieles esta semana y me decía que él ve 30 minutos de las clases por día o sea toma una clase de dos horas o de dos horas y media y el lunes ve 30 minutos el martes ve 30 minutos el miércoles 30 minutos el jueves 30 minutos y termina la clase del seminario algunas clases cuando se están llegará al punto que todas las clases de todas las materias estén arriba en el seminario bíblico en línea pero conforme vamos avanzando el seminario va también a mi paso que voy dándome la oportunidad de repasar mis apuntes mis estudios mis clases seguir trabajando me toma horas cada semana hacer esto por amor y hay momentos que tengo que subir una clase cada dos a veces cada tres semanas a veces cada semana la subo según mi responsabilidad pastoral y como director del seminario bíblico en línea porque no solamente son las clases sino enviar también con nuestro equipo las revisar las inscripciones enviar los correos para dar la bienvenida ver las personas que se están graduando entonces siempre oren por nosotros y si tú eres bendecido por estas clases sé parte sé parte porque hay empleados del seminario bíblico en línea y la única manera que se sostienen es a través de las contribuciones voluntarias de los estudiantes mensuales de acuerdo a lo que cada uno Dios propone en su corazón que valora de estas clases entonces sé parte hermanos en primera y gracias a todos aquellos que lo son sobre todo gracias a los que nos apoyan en todas las formas incluyendo sus oraciones que hacen una diferencia bueno en primera de Samuel 16 31 aparece David el nuevo futuro rey de Israel recuerden les decía que tú puedes ver las clases a tu propio paso cuando tengas que hacer una pausa haz la pausa y después regresas a continuar solo tienes que acordarte dónde te quedaste y tener la disciplina de no abandonar la clase sino continuar viéndola y si tienes tiempo de sobra o tienes la concentración mental ve la clase hasta el final según cómo te sientas tú este es un seminario que se hace a tu paso a tu propio tiempo conforme te es posible avanzar y eso es una bendición es una maravilla de verdad que Dios nos provee esta plataforma para poder equipar tantas personas que quieren servir al Señor muy bien vamos a ver entonces en primera de Samuel 16 1 dice el Señor dijo a Samuel cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel yo me puedo identificar porque a través de muchos años sirviendo al Señor ha habido personas que yo he visto un gran potencial de servir a Dios y de repente por alguna razón se desaniman o son muy listos muy inteligentes se envuelven en un negocio tienen la capacidad para ser buenos en el negocio en el liderazgo y se van a trabajar secularmente y se olvidan que Dios les dio un llamado y eso duele en el corazón porque tú ves el potencial de cómo Dios podía haber usado la vida de una persona pero prefirieron lo que el mundo les ofrecía que ser fieles a Dios o en ocasiones ves a un líder caer en pecado y te parte el corazón porque truncan todo lo que el Señor podría haber hecho con ellos y realmente eso te hace llorar literalmente y por eso Dios le dice a Samuel cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl y nos sirve a nosotros como líderes o pastores cuando pierdes a una persona que se fue de la iglesia que digo por una razón injustificada no porque la iglesia está plagada de corrupción y falsa doctrina pero se van ni siquiera se despiden o se van por una razón inmadura o caen en pecado muchas veces vamos a tener que llorar o sufrir al ver que estos líderes que vimos ya no son más o esta gente que servía a Dios y hay un punto donde Dios nos va a decir ya no te quedes llorando por esta persona o sea trata de restaurarla háblale haz lo que esté en tu parte para que se concientice pero si ya no te hace caso no somos dueños de la gente se los entregamos a Dios y seguimos adelante buscando que Dios levante otra persona más en nuestra iglesia para sustituir a esa persona que se fue entonces dice mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino voy a enviarte a Belén a la casa de Isaí pues he escogido como rey a uno de sus hijos el nombre del padre de David es Isaí en algunas versiones de la Biblia dice Jesse según como se como se se utiliza la traducción del nombre en hebreo Isaí o Jesse es lo mismo que Jesús o Jesús o Yeshua según si es hebreo si es en griego si es como se se pronuncia en el español de la misma manera está el nombre Jesse el nombre Isaí estamos hablando de la misma persona del padre del rey David entonces Dios le dice a Samuel ve y unge a uno de los hijos de Isaí y Samuel tiene una lucha porque dice pues como voy y que se entere Saúl ya conociéndolo como está atormentado por un espíritu maligno y con ese corazón que que no está bien ahorita delante de Dios y dice dice Dios dice Samuel a Dios y como voy a ir si Saúl llega a enterarse me matará lleva a una ternera dijo el Señor y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio que interesante porque Dios no quiere que mintamos es que la mentira es pecado cuando tratamos digo siempre es pecado pero no es pecado mentir si dices si dices papá que traes en tu mano y es un regalo para su cumpleaños nada hija porque porque le vas a dar un regalo después en esa mentira tú no estás tratando de sacar provecho de nadie ni estás tratando de engañar sino solamente quieres darle a su debido tiempo el regalo a tu hija o supongamos que en el tiempo de los nazis que sucedió escondes judíos en tu casa que van a ser exterminados aniquilados asesinados y llega la gestapo llega llega los el tir en inglés dicen the third right el de Hitler y llega y te dice a ver saca de tu casa a estos judíos que tienes adentro y dice no no tengo judíos adentro y imagínate que alguien diga hermano pero mentiste la mentira es pecado no en esos casos es diferente porque estás protegiendo contra una injusticia enfrentándote a la maldad pura frente a frente pero en general la mentira tiende a ser para avanzar nuestros propósitos o para evadir responsabilidad y en el 99 punto y tantos de casos tiende a ser este pecado pero en este caso Dios no necesariamente le dice a Samuel que mienta pero pero si le da la sabiduría para que actúe con prudencia de manera que Saúl no se entere y dice lleva una ternera dijo el señor y diles que vas a ofrecerles al señor un sacrificio que era la verdad invita a Isaías al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga entonces cuando sale Saúl ¿a dónde vas? verdad seguramente no voy a voy a ofrecer un sacrificio ah pues es el sacerdote va a ofrecer un sacrificio cuando Samuel vio a Eliab uno de los hijos de Isaías pensó con toda seguridad este es el hombre que el señor ha escogido como rey pero el señor le dijo no te fijes en su apariencia ni en su estatura pues yo lo he rechazado no se trata de lo que el hombre ve pues el hombre se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón precioso versículo te lo puedes memorizar primera de Samuel 16 7 el hombre ve las apariencias pero Dios mira el corazón que importante para nosotros también al escoger líderes por supuesto que más nos toca ver que las apariencias en cuanto a frutos pero sobre todo ve no las apariencias físicas sino ve el fruto de su carácter no el color de su piel decía Martin Luther King Jr. que los hombres no sean evaluados en base al color de su piel sino en base al carácter de su persona el carácter es quienes somos cuando nadie nos ve y nuestro carácter es si somos agradecidos si cumplimos nuestras promesas si nuestro sí es sí nuestro no no si somos respetuosos con los demás si somos considerados eso es el carácter entonces bueno Eliab no era el hombre de Dios y vamos a ver la actitud y el corazón de Eliab en el capítulo 17 que grosero se porta con su hermano David y dice que Samuel ungió al joven David cuando encontró a David dijo no queda uno más pues si hay uno que está cuidando las ovejas pues mándenlo a llamar y dice que ungió al joven en presencia de sus hermanos entonces dice que el espíritu del señor vino con poder sobre David y desde ese desde ese día estuvo con él que hermoso no es la diferencia la presencia del señor en la vida de David aunque después vamos a ver en segunda de Samuel un pecado terrible de que trajo tantas consecuencias dolorosas en la vida de David bueno me llama mucho la atención en este versículo de primera de Samuel 16 13 que David fue ungido en presencia de sus hermanos ahora recuerda que sus hermanos Isaí fue llamando a sus hijos uno por uno para que viniera y los viera el profeta y de seguro que había ahí cuchicheos de oye que hace el profeta de Dios aquí él es el Samuel el sacerdote y profeta él es el que ungió a Saúl oye será será que alguno de nosotros si alguno si dice que viene a ungir como rey oh seré yo el que va a ser el nuevo rey de Israel y yo me imagino que su corazón latió se emocionó oh yo voy a ser el rey querían ser querían tener liderazgo y llega Samuel y dice el siguiente este no es y el siguiente ah pues no es el ya voy a ser yo y llega el siguiente y entonces cuando de repente dicen apoco David ese mocoso dicen allá no ese escuincles y polo y no sé cuántas palabras hay este chilpayate hay muchas palabras en latinoamérica para referirse a los niños este jovencito de 15 años a poco él va a ser el futuro rey entonces fue algo que les dolió en su orgullo que ellos fueron desechados y que Dios aceptó a su hermano y es decir a ver que tiene él que no tengo yo y eso mismo puede pasar en las iglesias cuando alguien tiene un cargo un rol no sientas envidia dale gloria a Dios que Dios levanta otras personas si tú quieres servir díselo a tu pastor a tu líder sabes que hermano a mí me encantaría poder servir pero nunca tengas envidia de alguien por un puesto que tú querías tener si no te lo dieron pues no es de Dios para ti no estabas preparado quizá o quizá no te prestaron atención y si estabas listo pero Dios tiene algo más para ti entonces no te compares con nadie no te sientas envidia de que a alguien le dan un puesto que a ti no te dieron Samuel como profeta de Dios tenía la autoridad para elegir a David porque era el profeta de Dios siendo un hombre de integridad la gente lo respetaba y la gente escuchó y observó que ungió a David que importante es cuando Dios levanta a alguien en nuestra iglesia que les demos el reconocimiento en amor no para exaltarlos porque la misma Biblia dice en 1 Timoteo 3 que el que sirve a Dios como obispo como pastor no sea un neófito alguien nuevo no vaya a ser que envaneciéndose caiga en el lazo de orgullo en el cual cayó Satanás pero si si alguien ha sido fiel y ha mostrado frutos preséntalo y dile él va a ser el nuevo líder de jóvenes él va a ser tal persona él me va a estar ayudando a predicar siempre y cuando sean personas humildes con un corazón recto delante de Dios y bueno vemos que la gente vio que Samuel ungió a David como rey en segunda de Samuel 5 12 se nos da una me estoy saltando al siguiente la siguiente parte del libro de Samuel dice y comprendió David que el señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel este pasaje nos dice que Dios puso a David como rey dice que hubo unos tratos comerciales con Irán el rey de tiro que le dio madera y vemos que Dios le había dado gracia a David y Dios sabía que estaba poniendo a un buen líder que lo hacía lo ponía como líder por amor a su pueblo que bonito que la gente pueda decir eso de nuestros ministerios que Dios te puso en el ministerio de la alabanza en el pastorado en el ministerio del evangelismo en el ministerio de grupos pequeños de células donde quiera que estés que Dios te puso a ti por amor a su pueblo porque porque tienes un corazón recto ante Dios porque eres una persona que trabajas para Dios que quieres hacer las cosas bien y que quieres que el reino de Dios sea enriquecido y la gente sea bendecida y Dios puso a David como rey para bendecir por amor a su pueblo entonces un hombre conforme al corazón de Dios que así comenzó David siempre va a ser bendición a otras personas mientras se mantenga en obediencia a Dios sea un hombre conforme al corazón de Dios sea una mujer conforme al corazón de Dios para que Dios use tu vida para bendecir a tu iglesia a la gente que te rodea cuando otros ven a solo un pastorcito de ovejas sus hermanos no daban ni un quinto por David pues ahí está el pastor de ovejas que está con las ovejas y ya pero Dios no veía un pastorcito de ovejas Dios veía un joven responsable que era disciplinado que tocaba bien el arpa que era de buen hablar que era respetuoso que tenía pasión por lo que hacía que cuidaba sus ovejas que era valiente para enfrentarse a bestias y animales salvajes que querían comer a las ovejas porque era responsable en lo que Dios le había dado ser responsable donde Dios te ponga así sea limpiar baños así sea estar en el ministerio de seguridad o de dar una clase a los niños donde Dios te ponga se fiel en lo poco para que Dios te ponga sobre mucho y así pasó que siendo un pastorcito de ovejas Dios podía ver en él el futuro rey de Israel y los incidentes insignificantes de su vida como estar allá cuidando las ovejas fueron lo que Dios utilizó el aprender a usar una onda este instrumento de guerra o esta arma de que con un pedazo de cuero podía ponerle una piedra y arrojarla a grandes velocidades y con gran fuerza esto fue lo que utilizó Dios para que él fuera triunfante sobre el gigante que retaba los ejércitos del Dios vivo que era Goliat como vamos a ver fueron los preparativos de Dios para su futuro vamos a ver ahora sí la historia tan conocida una de las historias más famosas de la Biblia la historia de David y el gigante Goliat ¿se acuerdan de la historia de David y Goliat? bueno vamos a preparar nuestro corazón para escuchar esta fascinante historia y te vas a pensar cuánto medía Goliat en 1 Samuel capítulo 17 vemos que Jesse o Isaí ve que sus hijos están en la guerra y vemos que David era el más joven cuando estaba cuidando las ovejas de su padre y ¿qué edad tenía David? es una buena pregunta algunos creen que tenía entre 15 16 máximo 17 años de edad era un joven que para la época antigua ya era un joven ya era un hombre porque era ya la edad que se podía inclusive casar entonces vemos a David que está con su padre y su padre le manda comida provisiones para sus hermanos que están en la guerra contra los filisteos y le dice por favor pregúntale a tus hermanos cómo están quiero que me digas que me informes sobre el paradero de ellos quiero saber que estén bien cada persona que deja ir a sus hijos a la guerra es una preocupación terrible porque saben que pueden morir o que alguno de ellos podría haber muerto entonces los envía a la guerra y vemos que el joven David llega a las pregunta cuando llega ve que están gritando para pelear contra los filisteos vamos a leerlo dice 1 Samuel 17 20 cuando David llegó al campamento el ejército se disponía a salir a la batalla los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente y corriendo a las filas se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban seguro que buscó dónde oye sabes dónde están mis hermanos Eliab 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 el hijo de Isaí Eliab el hijo de Isaí está allá está tres hileras para allá corrió a buscarlo entró hola 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 Eliab qué pasó me manda mi papá para saber cómo están no cómo están dice mi papá qué quiere que están bien y aquí está esta comida estas provisiones aquí están este para que coman antes de enfrentar la guerra o que las guarden y tengan comida entonces dice que mientras hablaba con ellos aquel guerrero filisteo llamado Goliat salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces entonces David sólo va a dejar comida pero de entre de entre ellos ve que surge un tremendo hombre de estat con una estatura enorme que se presenta delante de ellos y empieza a gritar a desafiar al pueblo de Dios pero es interesante que en el verso 28 dice que Eliab el hermano mayor de David que le había oído hablar con aquellos hombres porque llegó preguntando este dónde estaban sus hermanos y también vio que qué le darían al hombre que a David algo en su espíritu este se llenó de celo y dijo cómo es posible que este hombre se atreva a retar al pueblo del Dios vivo a los ejércitos del Dios vivo entonces dice que se enfureció con Eliab al ver a su hermano preguntando sobre enterándose lo que estaba pasando en la guerra con otras personas se enojó mucho pero me llama mucho la atención que dice que se enfureció con él y le dijo a qué has venido soy seguro que le va a haber gritado siendo hermano mayor y tú qué mocoso qué haces aquí tú a qué viniste aquí con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto hasta hasta menospreciando el trabajo que hacía y dice yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones porque has venido sólo para poder ver la batalla y dijo David y qué he hecho ahora contestó David si apenas se ha hablado y se apartó de su hermano que es lo que hay que hacer con alguien que te está ofendiendo no te pones a confrontar con un necio porque te vuelves necio y dice que al preguntarle a otro de sus hermanos recibió la misma respuesta híjoles acá hay bastantes elecciones en primer lugar la gente va a juzgar tus motivos al servir a Dios ah de seguro que está al frente porque quiere brillar acaso conocen tu corazón acaso saben te conocen las oraciones que le has dado al señor de rodillas diciendo señor no soy digno de ti pero aquí está mi vida quiero servirte porque tengo pasión por tu reino no te conocen pero juzgan tus intenciones a mí como pastor pues tengo 24 años en el ministerio y tarde o temprano llegan rumores a ti de gente que de gente que cree cosas de ti que son malas percepciones es el corazón de ellos allá allá ellos con Dios una mala percepción pero no me conocen es una impresión que se llevan y no conocen mi corazón delante de Dios ni porque hago lo que hago entonces aquí va a haber gente que cuando Dios te está llamando va a juzgar las intenciones de tu corazón y cuando escuchas esas cosas te van a lastimar te duele pensar que otros piensan de ti eso alguien dijo que los los eulogios que te da la gente y las críticas que te dan la gente que las hagas como el chicle y dices como que como el chicle que se me peguen no mastícalas saborealas pero no te las tragues alguien te dice no hombre que bien lo haces gloria a Dios que bonito es bonito también decirle a alguien que hace que hace decirle a alguien que te ha bendecido como te ha bendecido porque eso anima porque hay desánimos en el ministerio y cuando alguien me dice eso digo gloria al señor señor gracias o son también como aliento que dices vamos bien sufrimos nos esforzamos nos sacrificamos nos desvelamos para hacer lo que hacemos pero Dios está siendo glorificado pero vidas están siendo transformadas pero tampoco me lo te lo tragues en el sentido de decir oh no porque toda la gloria es de Dios y a veces la crítica nos pega muy duro porque la gente nos da donde nos duele y tampoco ok a ver hay algo que yo tengo que cambiar hay algo que de verdad estoy haciendo mal a lo mejor es Dios usando esta persona que me está criticando para apuntar en mi vida algo que está mal y que tengo que cambiar pero por el otro lado si no es así a lo mejor es el enemigo a lo mejor es Satanás acusándote para desanimarte y que tires la toalla y que ya no sigas sirviendo a Dios entonces tienes que tener mucho cuidado entonces que injusto sus hermanos con David y ahora me pregunto por qué se enojaron sabes por qué por lo que vimos antes que en el capítulo 16 los hermanos dijeron no este no el que sigue este no el que sigue y de repente fue David tenían envidia ellos ya sabían que él era el siguiente rey de Israel y no lo podían creer y en vez de alegrarse que era su propio hermano en vez de decir voy a ser hermano del rey no estaban con envidia pensando por qué no fui yo terrible no y a veces pasa eso en las iglesias nos carcomemos unos a otros en vez de alegrarnos que Dios está utilizando nuestras vidas entonces dice que que otro hermano también le dijo lo mismo ahora hay algo que yo he visto en el ministerio después de 24 años a este momento en el ministerio que cuando alguien critica en la iglesia o en un ministerio eso se contagia por ejemplo te fijaste que el pastor solo quiere hacer lo que él quiere pues Dios le dio liderazgo ¿no? y está obviamente dirigiendo eso significa dirigir tomar decisiones pero tomar decisiones no significa que está haciendo lo que él quiere porque no le importan los demás ni tampoco porque no consideró las otras opciones ni tampoco porque no se rodeó de gente que le ayudó a tomar decisiones entonces pero con esa sola semilla de 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 descontento a veces se pasa la voz y la gente dice te fijaste ay sí oh sí el pastor solo quiere hacer lo que él quiere y ya llega una tercera persona ah es que el pastor solo quiere hacer lo que él quiere y todo comenzó por una persona y aquí me pongo a pensar si Eliab les metió a sus hermanos siendo el mayor la semilla de desprecio hacia David porque dice que preguntó a otro hermano y recibió la misma respuesta y a veces la respuesta que le está dando el otro hermano no es la respuesta de él sino la respuesta de la influencia de Eliab que le calentó la cabeza esto hermanos que les estoy diciendo es muy serio pasa en las iglesias pasa en los ministerios ahora tenemos que tener la sabiduría para discernir porque obviamente si hay un líder falso un líder malo que por ejemplo que de verdad se está robando el dinero que de verdad está lucrando con la fe o que de verdad está que haciendo pactos con dinero y vendiendo pañuelos ungidos las iglesias con falsa doctrina o que de verdad anda abrazando mucho a las jovencitas o algo así y la gente dice te fijaste que el pastor o que el líder de jóvenes o que el líder de alabanza hace esto bueno a veces si es si es con justa razón no es que te calles la boca y digas ay no voy a decir nada porque siembro cizaña no si es cierto hay que hacer algo porque hay que amar la obra de Dios pero si no es cierto y no te consta hay que frenar lo que es solo una percepción equivocada que lastima la obra de Dios y eso es un arte tienes que indagar un poquito más saber de dónde viene la crítica a quién se está criticando cuáles son los frutos de la otra persona espero que te sirva lo que te estoy comentando para tu ministerio y tu vida y para la vida de tu iglesia bueno vamos a ver Goliat el gigante Goliat no te vayas porque vamos a ver acerca del gigante Goliat que tan grande era Goliat tú que crees puedes dejar tus comentarios aquí en el video que tan grande era Goliat bueno que altura tenía bueno primera de Samuel 17 4 al 5 dice su estatura de Goliat era de 6 codos y un palmo que es un codo bueno más o menos de la medida de tu codo a tu dedo eso era un codo aproximadamente 45 47 centímetros es un codo ahora pon un codo con otro y ahora ponle 6 codos y se hace bastante altura 45 centímetros por 6 o 47 casi 3 metros y tenía y tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla en su cuerpo una malla de metal para protegerle de espadazos de heridas y el peso de la cota era de 5000 ciclos alrededor de 57 kilos que traía encima este hombre fuerte guerrero grandote pues era porque era de metal probablemente de hierro para protegerlo de no morir no era de bronce perdón específicamente el texto dice 5000 ciclos de bronce dice el texto específicamente es que los filisteos fueron pioneros en desarrollar el uso del hierro en la guerra por eso por eso me confundí en mi mente porque una de las ventajas militares de los filisteos es que tendían a utilizar armas de hierro mientras que Israel tenía las armas de bronce que eran las que se utilizaban y bueno dice en 1 Samuel 17 6 dice tenía también grebas es una armadura que protege la pierna de bronce y una jabalina de bronce colgada entre los hombros el hasta de su lanza era como un rodillo de telar que se utilizaban pues para enrollar la tela para hacerse vestidos y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos que es alrededor de 6.84 kilos de hierro aquí vemos ya una punta de lanza de hierro no de bronce más maciza y su escudero iba delante de él hasta escudero tenía el guerrero gigante estaba bien difícil esto para David un guerrero gigante fuertísimo y encima hasta escudero tiene como lo matas mira esta es una lanza que se encuentra en el creation museum me parece que es una lanza que la reprodujeron más o menos como sería la lanza de Goliat ahí podemos ver a la izquierda una pareja que está sosteniendo la lanza altísima con la punta de hierro de 6 kilos entonces un tremendo hombre grande era Goliat recuerdo que cuando era pequeño no sé si te pasó lo mismo a ti escuchaba la historia de David y Goliat y yo lo mezclaba con historias infantiles que había escuchado siendo un niño como por ejemplo Pulgarcito y el gigante y veía los cuentos de donde se se pintaba los gigantes se dibujaba los gigantes como como extremadamente grandes como el tamaño de una casa o más altos que una casa pues cuando veía que David y el gigante pues asociaba como niño que probablemente Goliat era un gigante así como el de la caricatura de Pulgarcito hay algunos que gigantes que se han visto en libros de niños enormes y la gente le llega apenas a la rodilla o por ejemplo vemos que está el gigante enorme y la persona está chiquita y el gigante la puede agarrar en su mano y hasta se la puede tratar de comer a la persona en su boca entonces pensamos en los cuentos de niños que mencionan que muestran gigantes enormes como esta foto alterada donde vemos a un hombre entre las piernas de un hombre gigantesco de un gigante super grande pero en realidad la biblia cuando nos habla del gigante David y Goliat no está hablando de este tipo de gigantes porque nos da la estatura específica de alrededor de 3 metros de altura por ejemplo a mi me gusta mucho el básquetbol no sé que deporte te gusta a ti pero el básquetbol lo jugué como por 5 años de mi vida y seguía a los jugadores y me acuerdo que en mi época había un jugador muy alto Manutebol se llamaba un jugador de básquetbol africano y por ejemplo Yao Ming fue un jugador chino sumamente alto de 7 pies y 6 pulgadas que son alrededor de 2 metros de 2.29 metros Yao Ming por ejemplo Manutebol que les comentaba aquí está una foto de Manutebol el jugador más alto de la NBA en ese entonces con el jugador más chiquito de la NBA que se llamaba Maxi Bokes que jugó también para los Charlotte Hornets por mucho tiempo y vemos aquí pues la enorme estatura entre Maxi Bokes el jugador más pequeño de la NBA de básquetbol y el jugador más alto Manutebol de 7 pies y 7 pulgadas 2 metros 31 había otro jugador que se llamaba George Muresan que también medía 7'7 2 metros 31 ahí está jugando contra Michael Jordan en esa foto también hay un jugador que se llama Sun Ming Ming Sun Ming Ming que mide 7 pies y 9 pulgadas un gigante de verdad 2 metros 36 centímetros y ahí vemos al lado a un actor muy conocido Dwayne Johnson de Rock no sé si has visto algunas películas de Dwayne Johnson de Rock que fue un peleador de un luchador de la lucha libre norteamericana de la WWE este creo que este World ya se me olvidó cuáles son las siglas pero creo que esas son las siglas pero era un jugador de la lucha libre americana este y vemos que este hombre de Rock mide 1 metro 93 centímetros está altísimo Dwayne Johnson muy alto 6'4 la mayoría de nosotros si nos pusiéramos al lado de Dwayne Johnson de Rock nos veríamos pequeños a su altura sin embargo Dwayne Johnson ante el gigante Sun Mink Mink se ve pequeño se ve chiquito vean esta diferencia aquí lo vemos le llega muy apenas le llega al pecho siendo un hombre de 1 metro 93 casi 2 metros de altura le llega apenas al pecho a este jugador chino impresionante ¿verdad? entonces podemos darnos una idea de cómo se podría haber visto la diferencia con Goliat en la Biblia hay otro este hombre que se llamó Sultan Kozen de Turquía que tuvo el récord Guinness del hombre más alto del mundo en un tiempo 2 metros 51 8 pies 3 pulgadas y ahí lo vemos con el hombre más chiquito del mundo extremadamente grande este a ver si agarrando la foto Sultan Kozen y vemos también a Robert Watlow que era un hombre altísimo en Estados Unidos 2 metros 72 medía 8 pies 11 pulgadas este 2 metros 72 de altura Robert Watlow y hay el que tiene el récord que hasta ahorita encontrado del hombre más alto del mundo se llama Sulemana Abdul Samet que es un ganés del país de Ghana en África que mide 9 pies y 6 pulgadas 2 metros 89 señores y señoras hermanos y hermanas en Cristo estudiantes del seminario aproximadamente esta era la altura del gigante Goliat en la Biblia la altura de 9 pies y 6 pulgadas la mayoría de las traducciones de la Biblia afirman que medía más de 9 pies de altura usando las medidas de Estados Unidos y de Inglaterra y de otros países ingleses pero en medida métrica era casi 3 metros de altura 6 codos y un palmo un codo son aproximadamente 18 pulgadas 45.72 centímetros y un palmo son como 6 pulgadas 15.24 centímetros que hacen un total de 9 pies y 6 pulgadas que son 2.92 metros sin embargo hay variaciones entre cuánto exactamente era la medida de un codo en la antigüedad y este otros lo calculan los codos del texto masoretico recuerda el texto masoretico es los masoretas son los que copiaron las escrituras hebreas entre el año 500 al año 1000 después de cristo ya después de la era cristiana entre los judíos el texto masoretico este dice que medía el gigante estas medidas que son aproximadamente 2.97 entre 2.93 2.97 metros 9 pies y 6 pulgadas algunos piensan 9 pies y 9 pulgadas esos son los cálculos de este de qué tan grande qué tan alto estaba el gigante Goliat ahora Goliat pudo haber sido descendiente de un gigante que se menciona en la biblia en el libro de Deuteronomio este Anak dice en Deuteronomio 9.2 sus habitantes son grandes y altos como los descendientes del gigante Anak quien puede hacer frente a los descendientes de Anak los Anaseos pues probablemente o David tuvo un problema en su glándula de crecimiento y creció sin parar y tenía una deformidad en ese sentido de un problema médico y era un verdadero gigante fuerte o era un descendiente de los Anaseos que puede ser de estos antiguos gigantes que se mencionan en la biblia ahora es interesante que existe una variación textual en algunos textos de la traducción del hebreo al griego conocido mejor como la septuaginta que registran la altura de Goliat de cuatro codos y un palmo o sea en vez de seis codos lo reduce en su altura dos codos o sea 90 centímetros menos de los tres metros entonces seis a nueve pulgadas entonces son un palmo son entre seis a nueve pulgadas entonces le dan la altura a Goliat según este texto de la septuaginta entre dos metros a dos metros y seis centímetros entonces si David medía el promedio de estatura de su época los expertos creen que David pudo haber medido cinco pies y dos pulgadas que equivalen a 1.57 metros David no era la gente de la antigüedad no era tan alta el que era muy alto era Saúl que la gente le llegaba los israelitas le llegaban al hombro muchos Saúl era muy alto David era normal entonces David pudo haber tenido un metro cincuenta y siete de estatura o cinco pies y dos pulgadas eso significa que a ver y esto está raro ¿no? porque hay estas variantes hermano porque los textos se copiaban a mano los textos no había imprenta no había computadoras para que el texto quedara sin tocarse sino que tenía que ser copiado por escribas letra por letra por letra un gran texto y eso hizo que en la copia de los textos pueda haber ciertas diferencias de errores de los copistas entonces es probable si la variación textual de la septuaginta fuera correcta se los tengo que compartir porque esta es una clase académica de conocer las escrituras de conocer primera de Samuel entonces le llevaría 43 a 49 centímetros o sea que lo más chiquito que pudo haber sido Goliath o sea Goliath o medía casi 3 metros o medía 2 metros y 6 centímetros entonces y nosotros algunos se pueden desilusionar yo pensaba que era un gigante eso es un gigante y más para la época antigua entonces le llevaría 43 a 49 centímetros y casualmente estaba viendo buscando en Google la altura de Dwayne de Rock Johnson que les dije que era un metro 93 y la altura de esta foto que se tomó con este jugador de basquetbol Sun Ming Ming y me di cuenta que Sun Ming Ming le lleva 43 centímetros de altura a The Rock Dwayne Johnson entonces es interesante porque ahorita vamos a ver una foto otra vez pero la medida de un codo también no es precisa se basaba en la distancia desde el codo de una persona hasta la punta de su dedo se los había comentado pero aquí está la foto de Dwayne de Rock Johnson entonces imagínese a David imagínese que Dwayne de Rock Johnson fuera David y que Sun Ming Ming fuera el gigante Goliat si pones a David con alguien que le lleva 43 centímetros o 46 centímetros todavía tres más te darías cuenta que sí definitivamente era un gigante era un gigante Goliat si la versión de la septuaginta fuera la correcta de esas variantes textuales y encontré una foto de un hombre que le dicen Thor un competidor de Islandia que compite en fuerza que tiene una novia que mide 5'2 y él mide 6'9 más o menos así sería la distancia vemos a este hombre con su novia más o menos a esa altura le llegaría David al gigante Goliat si fuera cierto la versión de que Goliat era más pequeño de lo que pensábamos sigue siendo un gigante porque y sobre todo si todos medían esa distancia con con este Saúl con perdón con David entonces hay otras fuentes que corroboran la medición más corta del gigante Goliat incluido un texto hebreo entre los rollos del mar muerto que interesante entre los rollos que se descubrieron en 1947 esta comunidad da la versión de un Goliat más pequeño que el Goliat de 3 metros y los escritos del historiador judío Flavio Josefo también hay una biblia en inglés que se llama New English Translation la nueva traducción inglesa y esta biblia la tengo aquí busqué el texto para corroborarlo y va con la altura más corta diciendo que Goliat medía cerca de 7 pies de altura dice en inglés close to 7 feet de 7 pies de altura y esto lo dice la la New English Version esta versión nueva inglesa en primera de Samuel 17 4 dice que medía casi 7 pies pero la versión tradicional es que medía más de 9 pies bueno el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y la diferencia puede deberse a cómo se tradujeron las medidas al griego por la septuaginta pero bueno independientemente de la altura que haya tenido el gigante Goliat Goliat fue hermanos un gigante y pudo ser que fuera un gigante de 3 metros claro que sí como dice el texto masorético y como dicen nuestras Biblias actuales tratando de hablar de los 6 pies y el palmo del tamaño que tenía Goliat y también fue un fuerte guerrero David fue armado solo con una onda una una arma hecha con una porción de piel con tela que que giraba con gran fuerza y disparaba una piedra para ahuyentar David a los a los coyotes a los lobos a los animales que querían comer sus ovejas David solamente tenía una onda unas pocas piedras pero tenía gran fe en el poder de un gran Dios y lo derretó y salvó Israel y es una tremenda lección ¿no? ¿cuántas predicaciones ha habido que que nos hablan de 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 poder derrotar los gigantes en nuestra vida aunque el texto no está ahí para hablar de eso pero es verdad David enfrentó a un tremendo desafío con el poder de Dios y con la fe con y fueron las dos cosas fue Dios usó su destreza Dios usó los años de práctica los años de fidelidad cuidando las ovejas Dios los usó para derrotar a un gran gigante así que sé fiel en lo poco en donde Dios te ha puesto y dice en primera Samuel 17 33 cuando él él le dice a Saúl que él quiere enfrentar al gigante le dice no puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo pues está enorme tú estás chiquito él está grande estamos hablando estamos hablando que David es un muchacho de 16 máximo 17 años de edad o 15 años alrededor de entre 16 17 años de edad David es ungido como rey y 15 años después es rey como la edad de 32 años y aquí es solo un jovencito que está dispuesto con la fe en Dios de enfrentar un gigante y dice contestó Saúl le dijo no puedes luchar contra este filisteo porque aún eres muy joven en cambio él ha sido hombre de guerra desde su juventud qué edad tendría Goliat no sabemos tendría 30 años de edad que todavía está fuerte o 28 y había sido un guerrero desde los 13 años 14 entonces le dice era un hombre que sabía pelear David contestó cuando cuidaba las ovejas de mi padre si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño iba detrás de él y se la quitaba del hocico a este animal salvaje y si se volvía para atacarme lo agarraba por la quijada dice y le daba de golpes hasta matarlo defendiéndose por su vida obviamente así fuera un león o un oso este servidor su majestad lo mataba y David se volvió muy diestro en la guerra tenía grandes victorias militares y todo comenzó siendo fiel cuidando las ovejas sé fiel donde Dios te ha puesto si quieres que Dios te lleve a usarte a otro nivel 1 Samuel 17 36 dice y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo porque ha desafiado al ejército del Dios viviente dice yo mataba a los osos y leones que querían destruir a mis ovejas y que querían atacarme y a este filisteo incircunciso que no está bajo el pacto con el Dios verdadero de Israel le va a pasar lo mismo Dios lo va a entregar en mis manos el Señor que me ha librado de las garras de león y del oso también me librará de las manos de este filisteo tremendas palabras que es que uno lee 1 Samuel hermano y te inspiras dices wow que valentía le hubiéramos entrado nosotros da miedo como te vas a enfrentar a un gigante pero David tenía celo por Dios le calaba en su alma que estuviera pasando esto y él sabía que algo tenía que hacerse y así pasa el llamado de Dios también no es fácil pero muchos con valentía dicen no es que la gente tiene que saber de Dios el mundo está de cabeza el mundo está patas para arriba el mundo está la gente oprimiendo oprimiéndose unos a otros niños desamparados familias destrozadas jóvenes cayendo en las drogas alguien tiene que hacer algo y alguien que le crea a Dios y en el verso 42 dice cuando el filisteo miró a David y vio que era joven y dice de piel sonrojada y bien parecido no lo tomó en serio sino que le dijo acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos y enseguida maldijo a David en nombre de sus dioses en nombre de Dagón y quien sabe cuánto le habrá dicho y maldiciones y maldiciones de groserías también de seguro que le dijo y dice en el verso 44 además le dijo ven aquí que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras de seguro que se enojó porque dijo de tantos guerreros que hay en Israel me trae un muchachito de 16 a 17 años por favor enfrentarse a mí que soy un guerrero que se cree y ni siquiera viene con el armamento correcto a luchar conmigo viene con unas simples piedras y palos como pastor de ovejas que era que acaso soy perro para que vengas a mí con palos David le contestó tú vienes contra mí con espada con lanza y jabalinas armado hasta los dientes pero yo voy contra ti en el nombre del Señor todopoderoso el Señor el Dios que hizo el universo el Dios que todo lo puede el Dios que no hay imposibles para Él el Dios de los ejércitos de Israel a los que tú has desafiado al Dios de Israel tenía ese celo ahora el Señor por lo que hiciste te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza wow que agallas que agallas de David de ponerse a desafiar así a un guerrero gigante que tenía temorizado por días al pueblo de Israel y que ninguno de los soldados veteranos ni mucho menos Saúl si alguien podría haber echado hecho frente a él era Saúl el rey de Israel por lo grande que estaba ninguno se atrevía todos estaban con temor pero David sacó la cara para hacer una diferencia y dice y los cadáveres del ejército filisteo porque si los vamos a derrotar a ustedes filisteos hoy se los daré a las aves del cielo y a las fieras y así todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos tremendas palabras de David y dice la Biblia que David tomó cinco piedrecitas del arroyo tomó esta onda imagínate si un pitcher de béisbol estaba platicando con creo que era con mi hijo contando la historia hace unas semanas y me decía pero papá ¿a poco con una piedra puede? le digo sí claro hijo imagínate le dije si un pitcher de béisbol puede tirar una pelota 95 millas por hora 150 kilómetros por hora imagínate una piedra aunque algunos dicen que pudo tener una velocidad de 100 kilómetros por hora más o menos una piedra de un arroyo yendo a una velocidad de 100 kilómetros por hora imagínate si en el boxeador Mike Tyson o en el box un boxeador puede pegar un golpe y noquear a una persona claro que tiene más peso porque está apoyando el peso de su cuerpo para dar ese golpe que hace un knockout pues una piedra como quiera una velocidad de 100 kilómetros por hora mínimo que vaya con esa onda que agarra semejante velocidad y David lo tenía bien ensayado porque estoy seguro que mientras cuidaba las ovejas había practicado para que si venía un lobo o un león o un cúgar o un puma a querer comer a sus ovejas salvar a sus ovejas David había practicado y practicado estoy seguro que le había dado al árbol y había dicho ahí le quiero dar y le daba y le daba y sabía que era bueno él sabía que era bueno en lo que hacía David no llegó allí sin preparación por eso estás en el seminario bíblico en línea preparándote para que cuando Dios te presente la oportunidad Dios use tu vida porque el éxito es preparación más oportunidad se puede abrir la oportunidad de servir a Dios pero si no estás preparado vas a reprobar la oportunidad pero también si estás preparado y no se te abre la oportunidad o no la buscas pues también no vas a tener éxito en lo que quieres hacer el éxito es preparación más oportunidad y esto que estás haciendo de capacitarte en el seminario bíblico en línea es estar preparada o preparado para conocer las escrituras para tener un sentido de entendimiento de que tratan para que puedas conocer el carácter de Dios la verdad de Dios la revelación de Dios y cuando enseñes enseñes bien y cuando lideres lideres con la sabiduría de la palabra de Dios todo esto nada de esto querido hermano es en vano Dios te está preparando para lo que él tiene para ti que él sabe entonces dice que tomó esa piedra ahora como mató David al gigante muchos dicen lo mató con una piedra y una onda no lo mató con una piedra y una onda primero la piedra lo noqueó le dio en la frente se le incrustó en la frente imagínate un accidente terrible sangre inflamado la frente de este gigante imagínate que tenía un escudero y tenía una lanza y venía súper protegido no le iba a matar en ninguno de los órganos vitales pero en la frente ahí le dio y ahí cayó al piso entonces corrió David le quitó su espada y con su espada le cortó la cabeza yo creo que todos deben haber quedado un silencio ¿qué pasó aquí? y debe haber hasta en el ejército de Israel debe haber habido un silencio momentáneo de no poder creer lo que estaba pasando y lo que Dios había hecho con un jovencito que le creyó a Dios que tuvo celo por la injusticia y dijo esto no está bien yo voy a hacer algo al respecto y Dios me va a ayudar y David tenía fe en Dios pero también vino preparado porque sabía que él podía usar esa onda muy bien por eso tomó cinco piedras entonces tremenda historia de verdad por eso ha trascendido como una de las historias más impactantes de la Biblia y David tomó la espada de Goliat noqueado y cortó su cabeza y fue y entonces el pueblo pues irrumpió para perseguir a los filisteos cuando David dice 1 Samuel 17 57 que habrán pensado sus hermanos Eliab el que dijo y que vienes aquí de chismoso yo bien que conozco tus intenciones no conocían nada estaban mal juzgando a David pero que habrá pensado en su corazón él de verdad que habrá pensado al ver que su hermano acababa de derrotar al gigante que los había estado amedrentando David con su conducta le cayó la boca a Eliab y a sus hermanos les cayó les cerró la boca con sus frutos y eso es lo que tenemos que hacer en amor cuando alguien te critique tú pon los ojos en el Señor y que la gente vea el fruto de tu amor por Dios no para lucir tú ni para levantarte tú ni para decirle estaban equivocados sino para darle al Señor las cosas lo mejor de ti y dejar que el Señor te respalde y levántelo y prospere lo que tú haces porque sabe que lo haces con un corazón sincero para él entonces bueno bueno aquí hay un pasaje interesante que dice en 1 Samuel 15 57 cuando David volvía de matar al filisteo trayendo aún su cabeza en la mano Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl quien le preguntó dime muchacho de quién eres hijo y este pasaje es interesante porque David ya había tocado el arpa para Saúl antes entonces muchos dicen será un error en el texto porque vuelven a preguntar de quién eres hijo bueno Saúl tenía un ejército muy grande en una ocasión persiguió a David con 3000 hombres y tenía las responsabilidades del reino y estaba rodeado de mucha gente entonces no sé inclusive si hubiera otros músicos además de la Biblia no nos dice no es exhaustiva pero nos dice que David tocaba el arpa cuando era atormentado por este espíritu maligno de parte de Dios pero se ve que se pregunta a ver de quién eres hijo y puede ser porque lo que Saúl había prometido darle al que derrotaba al gigante Goliat era darle en matrimonio a su hija y quizá por eso era quizá no algunos piensan no es que ya sabía quién era David lo identificaba pero quería ver quién era su padre o se le había olvidado que se llamaba Isaí cuando fueron a buscarlo y quería saber bueno de quién eres hijo porque te voy a dar en matrimonio a mi hija no vas a ser el yerno del rey pero bueno es un pasaje que ha sido que ha levantado en algunos la duda de por qué por qué vuelven a preguntar quién es David cuando yo ya lo conocían en el capítulo 16 David respondió a su hijo de Jesse o de Isaí el de Belén servidor de su majestad y bueno acuérdense que en el capítulo anterior decía pues busquen a alguien que sepa tocar bien y traigan me lo contestó Saúl entonces uno de ellos dijo yo he visto a uno de los hijos de Jesse el de Belén sabe tocar muy bien además es un guerrero valiente y habla con sensatez es bien parecido y cuenta con la ayuda del Señor muy interesante porque vemos ahí la fidelidad de cómo David en lo que hacía lo hacía bien hecho si quieres que Dios te use con poder sé fiel en lo poco como dice el Nuevo Testamento sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entre en el gozo de tu Señor bueno qué interesante déjame tus comentarios cómo está siendo de bendición esta historia cómo te ha motivado cómo te ha ayudado es verdaderamente preciosa la palabra de Dios y tan llena de sabiduría recuerda que Romanos 15 nos dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que por la por la que a través de las escrituras nosotros podamos tener esperanza en nuestras vidas y es importante que tomemos estas historias y las exprimamos de la sabiduría que nos arrojan en cuanto a la relación del hombre con Dios en cuanto a liderazgo espero que esta clase te haya motivado te haya ayudado a poder crecer en la fe y vamos a dejar esta clase en esta sección nos quedamos picados de saber qué es lo que va a pasar nos quedamos con ganas de saber más porque ciertamente es una clase preciosa que Dios tiene para nuestras vidas que podemos aprender mucho y mi deseo es que aprendas a conocer el contenido de primera de Samuel y de la primera parte del libro y la segunda parte para que los dos libros de Samuel para que puedas enseñarlos bien cuando te toque predicar pero sobre todo también que inspiren tu vida para vivir para Dios y que te ayuden también a enseñar a otros que comienzan en el ministerio con la sabiduría de Dios hubiera sido una falta de sabiduría ver solamente rápidamente primera de Samuel y que no entremos un poquito que podamos exprimir su contenido y masticarlo y poder poder meditarlo reflexionarlo para que pueda hacer llenarnos de sabiduría en nuestros llamados en el ministerio vamos a continuar viendo en la siguiente clase y vamos a vamos a continuar viendo la primera de Samuel la tercera parte y vamos a ver también vamos a continuar con el segundo libro de Samuel pero lo que lo que vimos hoy es veamos lo que vimos cumple tu llamado cumple con tu llamado y culmina bien en el caso de Saúl vemos una persona con todo el potencial que Dios pudo haber usado su vida para hacer una diferencia poderosa Dios hubiera reafirmado su reino y este y vemos que se dejó guiar por la desobediencia por por el pasar por alto los mandatos de Dios hacer las cosas a su manera el querer agradar a la gente esto lo vamos a continuar viendo la siguiente semana vamos a continuar con esta sección de de cómo Saúl se perdió de tanto y cómo es que cayó tan bajo y cómo es que fue infiel al Señor y y vamos a continuar viendo cómo se llena de celos cuando cuando David mata al gigante Goliat le toca pasar y escuchar a las mujeres que salían con companderos este danzando celebrando la victoria de la guerra y diciendo y diciendo Saúl mató a miles y David a sus diez miles y esto se le erizó la piel a Saúl y dice ya nada más falta que le den el reino pues sí ya Dios lo había escogido como rey pero vamos a continuar viendo cómo la mente macabra decimos la mente diabólica de de Saúl trata de ponerle trampas a David y de y de interrumpir el llamado de rey que Dios le había dado y por el otro lado vamos a contraponerlo ver ver cómo David fue lo suficientemente paciente para esperar el tiempo de Dios y no querer poner su mano sobre el ungido de Dios y esto es algo que se ha abusado este texto pero lo que decía era David decía si Dios me pone como rey va a ser en su tiempo yo no voy a asesinar con mis manos al hombre que quiere matarme pero bueno esto lo vamos a ver en la siguiente clase de verdad una clase fascinante que nos recuerda hoy la importancia de culminar bien pero eso lo vamos a seguir viendo la necesidad de ser fieles en el llamado que Dios nos dio vamos a seguir viendo en la tercera parte del libro de primera de Samuel y este vamos a ver este perdón vamos a ver juntos también algunas características vamos a enumerarlas todo lo que lo que falló Saúl y como fue un hombre que se dejó guiar por sus emociones en vez de por la palabra de Dios que he visto que eso sucede en mucha gente que Dios ha llamado al ministerio o gente que tiene el anhelo de servir o gente que en las iglesias toma ministerios pero que no tienen el carácter para sustentar esos ministerios y que Dios no los ha abandonado Dios lo que quiere es que crezcas en madurez y llevarte a más bueno queridos hermanos gracias por haber estado presentes en esta clase déjame tus comentarios por favor cómo esta clase te bendijo cómo te inspira la vida de David derrotando enfrentando este gigante que Dios levante hombres y mujeres con esa pasión para Dios que les pesa tanto la injusticia y el pecado que dicen yo tengo que hacer algo al respecto y eso es lo que hizo David las asignaturas de esta semana son recuerda vea seminario bíblico en línea.com busca la clase bajo antiguo testamento 2 y vamos a leer el libro de Ruth que ya lo vimos en el seminario bíblico en línea pero vamos a leerlo Ruth capítulo 1 al 4 si lo leíste al ver la clase no importa vuélvelo a leer vuélvelo a disfrutar y este baja la guía o toma notas y haz el examen la guía de este estudio se encuentra en seminario bíblico en línea.com haz el examen el examen es importante para que avances y lo termines no te olvides de hacer tu donación mensual una vez al mes de acuerdo a lo que te es cómodo poder dar o que Dios pone en tu corazón el amor de decir yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en el seminario bíblico en línea no solamente vamos más allá de las clases que damos sino que estamos pudiendo ayudar otros pastores y plantadores de iglesias entonces que Dios nos ayude a hacer algo hermoso a través de este ministerio juntos porque es un ministerio que nos pertenece a todos que estamos haciendo para el Señor aquellos que se sienten parte y aquellos que están aprendiendo y que saben que esta es una herramienta que Dios puso para que te equipes y también no se te olvide tu reporte evangelístico que hagas un reporte evangelístico uno al mes y bueno ya algunos de ustedes ya han leído el panorama del antiguo testamento sobre el libro de primera de Samuel y bueno estas son las asignaturas para esta semana espero que estén muy bien que Dios les bendiga les guarde sigan adelante con los ojos puestos en Jesús y dejen sus comentarios como esta clase fue de bendición para tu vida no se te olvide hacer el examen en la página oficial que Dios les guarde y bendiga hasta luego no se te olvide no se te olvide no se te olvide